Una contradicción resulta la sugerencia que dio el COE Nacional a los GAT municipales, en la que le sugirió no abrir los cementerios por la celebración del Día de los Fieles Difuntos, pues son focos de contagio para el COVID-19. Sin embargo, la ciudadanía menciona que esto es inaudito, ya que las playas sí podrán ser visitadas. Pero yo no estoy de acuerdo que hayan cerrado todos los cementerios, porque es la única esperanza también de crear un centavo para nuestros hijos, para nuestro hogar, pero con cuidado, usando la mascarilla, usando el alcohol, no dejando aglomerar mucho dentro del cementerio tampoco, pero no cerrarlo. Por su parte, John Ochoa menciona que se debió haber tratado el tema con un mes de antelación, ya que hay quienes ya han efectuado sus inversiones para la venta de flores y demás artículos propios de la fecha y estaban a la espera de que se abran los cementerios, pero lamentablemente se decidió que no será posible. Lógico, pero esto hubieran tratado a tiempo para justamente evitar, porque muchas personas que viven de esta actividad, de la venta de flores, velas, se abastecen con antelación. Entonces, esa gente debe estar preocupada, porque en verdad de eso permite poder sobrevivir. Muchos trabajan con cheques a fecha, de tal manera que esto hubiera hecho siquiera un mes antes, para evitar precisamente que las personas que están involucradas con estas ventas no hagan ese gasto, ¿no? José Parrales indica que el gobierno central se contradice sus decisiones, puesto que sugiere cerrar los cementerios, pero sí hay luz verde en las playas donde igual existe aglomeración de personas y que también son foco para el contagio de coronavirus. El gobierno se lava las manos con los gobiernos cantonales. ¿Qué está pasando? Se están abriendo los prostíbulos con todo el respeto. Se están abriendo los balnearios, las playas. ¿De qué nos valen que los cementerios no los cierren cuando las demás instituciones están abriendo? ¿Por qué? Porque de pronto al gobierno central le interesa. Son presionados por el turismo los presidentes de la Cámara, porque ahí les entra la plata a los gobiernos. Los criterios de la ciudadanía en definitiva se basan en el poco trabajo del gobierno central para evitar aglomeraciones y posibles nuevos casos. Marta Contento, TV Oro Noticias.